Esta noche en Sin Reservas, autoridades buscan a un conductor responsable de atropellar a tres transeúntes en la zona 6 capitalina. Una de las víctimas, un hombre de 73 años, fallece a causa de las heridas. Internos de una cárcel en Uruguay se convierten en verdaderos emprendedores, desafiando así el estigma que llevan los convictos. Del robo armado y asesinato pasan a ser dueños de panaderías y heladerías. Los versos de poemas, cuentos y ensayos llevan grabados los más profundos sentimientos de sus autores. Un certamen literario en Guatemala busca que jóvenes estudiantes expresen el sentir de su alma. En medio de un escándalo de dopaje sistematizado, los atletas rusos encuentran la manera de estar presentes en las Olimpiadas de Río 2016, esto a pesar de estar a 11.000 kilómetros de la ciudad olímpica. Un niño de 10 años cae a su muerto al lanzarse del tobogán de agua más alto del mundo. La víctima es hijo de un legislador estadounidense y ahora las más altas autoridades se ven involucradas en la investigación y el posible cierre de esta atracción. El estrés que puede causar el descubrir el mundo podría ser la razón por la cual muchos padres buscan una técnica de relajación para sus bebés. Conocemos del masaje infantil desde sus orígenes en la India hasta las nuevas técnicas que evolucionan con el avance de la ciencia. El deseo de superación es grande, ¿verdad? Y uno sabe de dónde viene y cómo es su familia y uno está aquí para ayudar a su familia. Y al cierre, la migración de jóvenes hacia la ciudad capital implica riesgos, pero también esperanza y superación. ¿Qué los motiva a dejar a sus hogares? ¿Cuáles son sus anhelos? Hoy dos jóvenes nos cuentan de sus sueños y el apoyo que reciben para alcanzarlos. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda María René Varillas. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Sin Reservas. Hoy estamos ya a lunes 8 de agosto. Muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía y así informarse de lo más importante del mundo y de Guatemala. Comenzamos. Tres transeúntes fueron atropellados anoche sobre la primera calle y octava avenida de la colonia La Felicidad, zona 6 de Villanueva. Bomberos voluntarios auxiliaron a las víctimas y trasladaron a dos de ellas al Hospital Roosevelt con golpes, erosiones y posibles fracturas. En el lugar del incidente quedó el cadáver de Agustín Gómez, de 73 años, que falleció a causa de los golpes severos que presentaba. Y como suele suceder en estos casos, el piloto del automotor cedió a la FU. Bueno, fíjese que vamos a salir de la frontera para contarle de una cárcel uruguaya que está desafiando el sistema penitenciario tradicional del país al permitir que los internos anden libres durante el día y animándolos para que inicie su propio negocio. Uno de los reos es Álvaro Brusti, quien nunca había trabajado en su vida. Antes de terminar, dicen tras las rejas por robo a mano armado. Ahora, después de cinco años encarcelado, lleva adelante su propia compañía como parte de este esquema inusual. Tienen panaderías, pizzerías, heladerías, invernaderos para el cultivo de lechuga y una fábrica de ladrillos, donde ahí trabaja Brusti, quien vende a minoristas y a familias de otros precios. Estas imágenes nos llegan desde Italia y muestran a guardacostas de ese país que salvaron la vida de un gato que se ahogaba cerca del puerto de Marsala. Esto ocurrió el pasado viernes. Niños fueron quienes advirtieron que el animal se encontraba en problemas, pero lo más sorprendente fue cuando uno de los elementos del servicio de guardacostas le da respiración boca a boca al pequeño felino y luego complementa con un masaje al pecho hasta lograr que el paciente responda y así empiece a respirar. Bueno, fíjese que por cuarto año consecutivo se ha realizado el certamen literario interuniversitario Juan Fernando Cifuentes. Jóvenes estudiantes y maestros participan con letras de amor y desamor para dar a conocer sus trabajos. A sus 20 años sabe lo que es la poesía. A pesar de ser estudiante de publicidad, el amor y el desamor corren por sus venas para escribirlo con tinta inmortal y no dejar que sus líneas mueran en el intento. Desde hace cuatro años Gabriela Rodríguez se convirtió en una blogger gracias a la poesía. Su página www.gavirus.blogspot.com es el espacio virtual donde escribe sus poemas. Y ahora es una de las participantes del concurso literario de cuento y poesía. La poesía pues en mi caso es como una salida. Entonces uno escribe tal vez no solo historias de uno sino que tal vez un momento viene alguien y le cuenta una historia a alguien y esa persona se la cuenta a otra persona y resulta que llega a oídos míos. Entonces es una forma de yo de plasmar las historias que a mí me cuentan. Es no solo historias mías sino que alguien más con algún sentimiento me las cuenta. Entonces ese mismo sentimiento que no solo es la historia y lo que llega con ella sino que también el sentimiento que le ponen a la historia al momento que a mí me lo cuentan es lo que yo quiero dar a entender en mis poemas. Entre pasillos cada alma busca un libro con el cual identificarse. El arte se manifiesta de muchas formas y estos muchachos han encontrado la forma de expresarse por medio de la literatura. Me gusta mucho escribir porque es una forma de poder transmitir algo mucho más rápido. O sea tal vez a veces hay un boom de explosión de ideas y pues plasmarlo en una hoja escritamente y entonces es mejor. Sin importar la clase social, edad, profesión y habilidades, la poesía une a estos jóvenes como Alejandro Sagastume quien estudia administración de hoteles y restaurantes. Es la base, ¿no? Creo que las letras se originan absolutamente todo y se puede dar como, o sea, hay formas, ciertas combinaciones de palabras que ayudan a decir cosas que probablemente la mayoría de gente no ve. Y se crean otro tipo de realidades también. Uno puede escapar del día a día en un pedacito de texto. Un pedacito de texto lo puede como reinventar a uno, lo puede cambiar a uno. Eso es. Si intento, bueno, escribo poesía y trato de meterme a territorios desconocidos para mí. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy comenzando una novela, que es algo que yo no tenía ni idea de cómo se hace y todavía creo que no la tengo. Entonces, ir probando cosas nuevas, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de poesía en sí? No sé. Trato de leer muchísimo a muchísima gente para no como meterme o tratar de imitar a alguien en especial. Él es Marco Rivera, estudiante de medicina, y ha decidido marcar la historia con su poesía y convertirse en un poeta contemporáneo, algo que hoy en día escasea por el poco interés que se le pone a esta expresión artística. Nació desde el momento en que empecé a leer, desde el momento en que me inmiscuí en el mundo de las letras, surgió este deseo por escribir, ¿verdad? Tanto en el ramo científico, que es el ramo que yo me dedico, como en el ramo de la literatura. Y dejar plasmadas las ideas y todo lo que yo siento, compartirlo a otra gente, ¿verdad? Para que se perpetúe en la historia o simplemente por el deseo de poder escribir y transmitir lo que yo pienso y opino. Luis Alfredo Aguilar ha sido el hombre, poeta, maestro y amigo de muchos jóvenes universitarios a quienes ha invitado a participar en este mundo de las letras románticas y también en la rama del cuento. La importancia de estos concursos es enorme. En primer lugar, porque no hay. En Guatemala hay, solo estos concursos existen interuniversitarios y para la proyección que se les da a los jóvenes con que participen, con que piensen una obra para el concurso, creo que es la mayor riqueza de los concursos, la oportunidad que se les da a los jóvenes a que participen, a que tengan un espacio donde dar a conocer sus obras y donde recibir alguna crítica, que tampoco hay en Guatemala. Entonces el objetivo de estos concursos es fomentar eso, fomentar la escritura de los jóvenes y de los no tan jóvenes, porque también los concursos están abiertos para docentes. El crear un espacio literario humanista para poder expresarse es una base muy importante para formar excelentes profesionales en el futuro. Es por ello que todas las universidades fueron invitadas a este certamen. Con dar a conocer su obra es su mayor motivación. Para todos los certámenes tenemos una donación, les damos libros, un lote de libros a cada ganador, aparte de su respectivo diploma. Este año la Editorial Carapánes de la Universidad Rafael Landívar va a publicar las obras de los participantes que ganen en cada categoría. Van a ser publicadas en un libro editado especialmente con las obras de los certámenes anteriores. Va a ser publicado por la Editorial Carapánes de la Universidad. El viernes 12 de agosto es el último día para entregar los trabajos para aquellos que participan en el certamen literario y el 23 de agosto para los integrantes de medicina. Bueno, Alemania ha logrado conseguir un nuevo récord mundial y no es precisamente en las Olimpiadas de Río 2016. No, ellos en propia casa lanzan el campeonato mundial del lanzamiento del bolso. Se disputó en días pasados en ese país europeo y así entonces consiguen un nuevo récord mundial. Más de 11.000 kilómetros y prácticamente el mundo entero separan al atletismo ruso de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Pero los entusiastas del deporte convocaron el pasado domingo en Moscú a los llamados no Juegos Olímpicos, regocijándose de que pueden evadir una prohibición impuesta por las autoridades del deporte mundial a sus atletas después de que se descubre un sistema de dopaje. Bueno y ahora tenemos que darle a conocer nuestra imagen del día. Una vecina de la colonia Alvarado en la 15 calle 9a avenida de la zona 3 de Misco, preocupada por el bienestar de su comunidad, nos ha enviado esta imagen de lo que ella afirma es un hundimiento al que las autoridades municipales deben poner atención de inmediato para prevenir futuras consecuencias negativas y de mayor impacto. El hundimiento se localiza en la parte de atrás de Interbanco, así afirma nuestra preocupada televidente. Ojalá que sea atendida su petición y el dictamen de los expertos tranquilice a todo este vecindario. Así nos vamos a la primera pausa, pero regresamos con mucho más. Enseguida. Un niño de 10 años cae a su muerte en lo que debió haber sido un día de diversión. Se lanza de uno de los toboganes más altos del mundo y ahora las autoridades se involucran en esta investigación que podría cerrar la atracción. Los adultos no son los únicos que se estresan ante la vida. El descubrir un nuevo mundo podría traer bastante estrés a los bebés y es por esto que nacen los masajes infantiles. Hoy conocemos más acerca de esta técnica de relajación. Un acto asombroso que da registrado un hombre en motocicleta bota aproximadamente 3.000 dólares estadounidenses y lo que pasa en las calles le va a sorprender. Y al cierre visitamos la Villa de los Niños, un lugar donde llegan guatemaltecos del interior del país buscando una esperanza, buscando superación. Hoy le contamos los anhelos y los sueños de dos jóvenes que deciden dejar sus hogares para alcanzar un mejor futuro. Estamos ya de vuelta aquí en Sin Reservas. Gracias por seguir compartiendo con nosotros mucho más que comentarle. Dentro de estas cosas, bueno, fíjese que está esta noticia que viene de Kansas, Estados Unidos. Un niño de 10 años cae a su muerte del tobogán conocido como el más alto del mundo. Es un tobogán de agua. El niño se llama Caleb Schwab, hijo de un legislador del estado de Kansas. Murió el domingo en la Verruckt, un tobogán de agua que se eleva en el parque acuático Schlitterbahn de la ciudad. El parque no dio detalles sobre lo que pasó con este pequeño, teniendo en cuenta que la seguridad, dicen, es nuestra primera prioridad. Hemos cerrado el parque en espera de una investigación completa. Esto fue lo que dijeron las autoridades para el mensaje que lanzan a la ciudad y a la comunidad, diciendo estarán investigando, pero no se descarta el cierre de esta atracción. Bueno, fíjese que el masaje infantil...